Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia enfocada a lo que es el examen final de la asignatura de expresión gráfica. Bueno, vamos a comenzar viendo quién puede ir al examen final. Pues bien, como lo dicen los requisitos de la guía docente, para poder ir al examen final tenéis que haber realizado los tres controles, independientemente de la nota, y haber realizado las tres actividades de evaluación continua con dos al menos aprobadas. Y luego, además de esto, tenemos que ver la media de calificaciones que tienen actualmente, que tiene que ser superior al 50% de la evaluación continua. O sea, que el valor que tenéis que tener en el libro de calificaciones, en la media total del curso, es mayor a 2,25, ¿vale? Para poder ir al examen final. Bueno, entonces, el examen final, bueno, como sabéis es online y tiene un tiempo de 1 hora 15 minutos, ¿vale? O sea, que son 75 minutos en total. Vamos a ver dos preguntas, o sea, dos bloques de preguntas. Una primera pregunta es un control de tipo test, que se califica en base a 10, pero luego estos, este, esta parte del control tiene un peso del 40% en lo que es la nota final del examen. Y luego tenéis una tarea práctica que consta de dos partes. Va a haber un ejercicio de apotación y va a haber un ejercicio de vistas diédricas e isométricos, ¿vale? El ejercicio de apotación vale 4 puntos, el de vistas diédricas e isométricos vale 6, por lo tanto, entre ellos suman 10 puntos. Y luego el peso de esta parte práctica en el examen es del 60%, o sea, que son 6 puntos, ¿vale? Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Bloque entonces del examen. Pues bien, tienen el bloque de identificación que normalmente abre, o normalmente no, abre 5 minutos antes de comienzo del examen. Este bloque es obligatorio, ya que si no lo hacen no se van a abrir las partes teóricas y prácticas del examen, por lo tanto, aprovechar esos 5 minutos que tienen antes, ¿vale? Para poder hacer lo que tengan que hacer en ese bloque y continuar a la hora exacta con el examen. Luego, la parte teórica, o sea, ese examen tipo test, son 15 minutos para 10 preguntas, ¿vale? Abre primero que la parte práctica y una vez que han comenzado, se cierra a los 15 minutos con las respuestas marcadas, ¿vale? O sea, aunque no le den al botón de enviar, se cierra con esas respuestas. Luego, las preguntas se muestran en bloques de 5 y es muy importante que sepan que no se puede volver atrás, ¿vale? O sea, una vez que están en un bloque, tienen que responder todas las preguntas, irse al otro bloque y responder las otras, ¿vale? Si entran el segundo bloque ya no van a poder entrar al bloque anterior. O sea, que es muy importante que sepan eso, no se puede volver atrás. Luego, la parte práctica, pues abre 5 minutos antes de que comience esta parte práctica para dar un tiempo más a esos que puedan haber terminado antes la parte teórica. El tiempo estimado de esta parte es de 60 minutos, pero van a tener 5 minutos de gracia, ¿vale? Destinado a lo que es el envío de la actividad, o sea, extras a los 75 minutos del examen. La respuesta se va a poder enviar en dos ficheros como mínimo. O sea, yo en el examen le he puesto 4 ficheros de máximo, ¿vale? Por si alguien quiere mandar los folios independientes. Normalmente uno es para el ejercicio de aportación y otro es para el ejercicio de la pregunta de las vistas diéctricas. Ahora le vamos a ver. Bueno, entonces, el tipo test, o sea, la parte 1. Como le decía, son 10 preguntas de las unidades de la 1 a la 8. Son preguntas, pues, de emparejamiento, de opciones, de verdadero falso o de pequeños cálculos. Son 15 minutos, se cierra automáticamente a los 15 minutos de comenzar. Luego, las preguntas correctas, bueno, pues, cada una valen lo mismo. Especificando con el peso, pues, valen 0,4 cada una. Las no contestadas valen 0 puntos. Y luego, las preguntas incorrectas tienen una penalización del 30%, o sea, menos 0,3 puntos. Luego, la parte práctica. Como decía, la parte práctica son dos partes, o sea, dos preguntas. La primera pregunta, que es de acotación, y en esa pregunta yo les voy a pedir que acoten una pieza y vosotros la vais a poder acotar como ustedes quieran. O sea, la van a poder acotar o con el programa AutoCAD y entonces me tendrán que mandar el DWG, ¿vale? O también lo van a poder acotar descargándose un PDF que yo les doy en formato papel para que ustedes se lo impriman y lo acoten a mano, lo escaneen y me lo manden a mí. O sea, que esta pregunta la van a poder responder de dos maneras. O con el DWG directamente, o en papel que lo hagan y me lo envíen. Por eso les doy, en el examen final, les doy los dos formatos. O sea, le doy el DWG, se llama acotación CAP-DWG, y le doy acotación PDF, impresión PDF, ¿vale? Para que lo puedan imprimir. O sea, que lo hacen como ustedes quieran. O sea, que el objetivo de esta pregunta, pues, es que conozcan la acotación, ¿vale? Y lo tenéis en dos formatos. Luego, la parte dos de esta pregunta, o sea, la segunda parte, y la tenéis ahí, la van a tener reflejada en el fichero de examen final, es, pues, bueno, va de una pieza, igual que tenían en la segunda actividad de evaluación continua, dado una pieza en tres dimensiones, pues, tienen que representar las vistas diédricas de esa pieza, ¿vale? Esa es la primera parte. Entonces, importante aquí, pues, que no se olviden de todos los pasos, ¿vale? Como he puesto en todas las AS, a los que no lo han tenido en cuenta. O sea, tenéis que tener en cuenta todos los pasos. Y muy, muy, muy importante que no se olviden del croquis, a no ser que alguien vaya a hacer las vistas en AutoCAD, ¿vale? Si alguien quiere hacer las vistas en AutoCAD, por mí, perfecto, ¿vale? Pero si lo van a hacer manualmente, pues, el croquis me lo tenéis que enviar también, ¿vale? O sea, a la hora que están contestando las preguntas, pues, el croquis también es otra de las hojas que tenéis que escanear, ¿vale? Y luego tenéis también ahí un apartado, o sea, este, digamos, es el apartado primero de la pregunta dos, y luego tenéis un apartado disométricos, ¿vale? Que ya veréis lo que es, pero vamos, es igual que en la pregunta en las AS, o sea, tenéis que decirme cómo modelan ese sólido que a partir de ahí han hecho las vistas diédicas. Entonces, recomendaciones finales para el examen. Pues, bueno, primero, tener preparados previamente los materiales del examen, o sea, todo lo que les hace falta para el registro y observación, los folios, la calculadora, los bolígrafos, AutoCAD abierto, si lo van a utilizar, lo van a utilizar, no lo van a utilizar, lo van a utilizar, pues, ya lo tengo abierto, ¿vale? El escáner o el dispositivo que vayan a utilizar para escanear. Entrar a la plataforma cinco minutos antes para hacer el bloque de identificación, o sea, aprovechar esos cinco minutos, realizar primero la parte teórica y, a continuación, la parte práctica. Cuidado con el tiempo, ¿vale? Solamente tenéis cinco minutos extras, ¿vale? Para el envío, así que tener cuidado que no se les pase el tiempo, ¿vale? Porque no se puede volver a abrir el buzón. Y no se olviden de darle el botón enviar cuando apunten los bicheros. Les dejo aquí una tabla, ¿vale? Con todos los horarios de apertura y cierre de las diferentes franjas horarias, ¿vale? Por ejemplo, el 20 de junio, el primer examen de expresión gráfica empieza a las nueve. Por lo tanto, el módulo de identificación abre 8.55 y se cierra a las diez y media. El tipo test, la parte del cuestionario, pues, abre a las nueve. Si empezaron justamente a las nueve, se cierra a los 15 minutos, o sea, se cerraría a las 9.15, pero si alguien llega tarde, lo tenéis disponible hasta las 9.20, ¿vale? A las 9.20 sí ya se cierra. Lleven 15 minutos o lleven menos. La parte práctica, entonces, abre cinco minutos antes, o sea, empieza a las 9.10 y van a tener hasta las 10.20, ¿vale? Aquí ya están metidos los cinco minutos extras, o sea, que tenéis que tener claro que hasta las 10.20 está abierto el buzón para enviar, ¿vale? O sea, tienen que terminar, digamos, 10 y cuarto, ¿vale? Para que les dé tiempo a enviar. Y así para cada uno de ellos. Bien, dudas que tengáis. Ignacio. Vale, nada, está todo muy claro. Solamente en el ejercicio práctico, cuando la parte de diédricas, ¿has dicho que esta parte va a formar, van a ser dos ejercicios diferentes o a partir del isométrico sacaremos las diédricas? Exactamente. A partir de un isométrico que yo te doy, tú vas a sacar las diédricas y me lo vas a desarrollar por el método directo según los seis pasos. Pero luego tienes un apartado B, que es cómo modelarías ese isométrico en AutoCAD. O sea, cómo haces el modelo en tres dimensiones. Vale. A grandes rasgos. Ah, vale, vale. O sea, una explicación, ¿no? Más o menos. Sí, exactamente, una explicación. O sea, en AutoCAD no. Sino cómo tú lo harías a grandes rasgos. Vale. Y crees que... Es un apartado pequeño. Vale. ¿Da tiempo hacerlo en AutoCAD o es mejor hacerlo a mano? Hay estudiantes que lo han hecho en AutoCAD, pero claro, esto normalmente lo hacen los que manejan muy bien AutoCAD. Claro. O sea, te doy cuenta que es un croquis, o sea, hacerlo a mano es muy, muy, muy rápido. Entonces, si manejáis si manejáis el AutoCAD bien, con rapidez, pues sí, claro que les da tiempo. Vale. Y... Vale, pero el croquis, ¿vale? El croquis, o sea, que no tiene que estar en AutoCAD escalado ni nada, ¿vale? Sí, 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 vale. Y las de estas, las diétricas, no hay que acotarlas ni nada, ¿verdad? Nada, nada. Vale. Nada. O sea, el punto seis, que es el punto de AutoCAD, o sea, tú lo explicas, que al final las acotas y ya está, pero ya está. Vale. Pero es un croquis. O sea, es un croquis. Sí, sí. Pues nada, ya estaría, estaría todo claro. Vale. Pues muy bien. De todas formas, si alguno tiene alguna duda, ya sabéis que estoy disponible en el correo electrónico, ¿vale? O en los horarios de tutoría, como quieran, me llaman para cualquier cosa. Así que muchas gracias, Ignacio, por asistir y mucha suerte a todos en el examen. Muy bien, muchas gracias. Nada, hasta luego. Hasta luego.